Advertencia, el siguiente contenido puede tener imágenes perturbadoras para los menores de edad. Si tienes algún menor de edad viendo el video contigo, te pedimos una discreción y un sano juicio. Sin nada más que decir, continuamos con el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaciel. Me da un gusto saludarlos nuevamente aquí en su canal Destruyendo Algoritmos, un canal que hago con mucho amor para ustedes. En esta ocasión vamos a ver algo muy muy interesante. Seguramente ustedes han visto imágenes subliminales en las publicaciones de los testigos de Jehová. Sin embargo, en este canal vamos a hablar de unas imágenes que en lo personal jamás yo había visto. Tal vez ustedes sí, pero yo no. Y sin embargo me parecieron muy perturbadoras. Así que les pido mucha discreción y también les voy a pedir mucho su opinión. Si les gustaría tener más contenido sobre este tipo de imágenes, obviamente hay imágenes subliminales por internet de los testigos de Jehová en abundancia. Pero como les digo, yo jamás había visto estas imágenes. Entonces, en el libro enseña, vamos a ver algo. Sí les pido mucho respeto y descripción por lo que vamos a ver. En el libro enseña, en la página 66, quiero mostrarles algo. Aquí está. Esta imagen, quiero que noten esta imagen. El capítulo 6 de ¿Dónde están los muertos? 6, el capítulo 6. Esta imagen, si ustedes se dan cuenta, parece ser que es una bonita foto, ¿no? Sin embargo, esta foto está editada. Y lo vamos a ver por la siguiente razón. Quiero que ustedes vean esto. Vamos a acercarnos más. Seguramente ya se dieron cuenta. Y vamos a recalcar aquí la pierna de esta mujer. Aquí yo estoy dando el contorno de la pierna de esta mujer. Y de la otra pierna. Pero si se dan cuenta, algo está sobrando. Es esto. Esto no es una coincidencia. Porque estamos en la página 60. Hace ratito había dicho 66. Pero es la página 60. 60. Capítulo 6. Quiero que chequen bien. Capítulo 6. Página 60. 60 más 6. 66. Pero quiero que chequen esto. Como les dije, algo está sobrando. Y es esto. Esto. Aquí, pues, para no ser tan obvios. Astutamente, pues, pusieron una planta ahí. Pero, ¿qué pasa si lo giramos? No sé si ya se percataron de lo que es. Estudamente, pues, es un miembro del aparato masculino. No. Esto no es coincidencia. Ahora. ¿Será que yo estoy viendo mal? ¿Será que es algo que no es? Porque, obviamente, esto no le pertenece a la pierna. No le pertenece. Porque aquí vemos el tobillo. Aquí vemos el tobillo. O sea, ahí acaba ya el pie. Luego. Más bien, esa es la planta y luego el tobillo. Entonces. Algo aquí lo pusieron muy oculto. No es la única imagen de los testigos de Jehová que vemos una cosa así. En el cancionero, en el libro Cantemos a Jehová. Y esto se lo agradezco mucho a Nelly. Que es una suscriptora que me mandó esta imagen. Pero quiero que chequen algo. Y ahorita vamos a analizarlo, ¿eh? Aquí en el cancionero, vean a esta persona. A esta que estoy señalando con el cursor. Esta persona. Originalmente no era de color. Pero, ¿por qué la organización de los testigos de Jehová la cambió? Yo te voy a decir por qué. Y te agradezco mucho, Nelly, por darme esta observación. Si ustedes quieren mandarme algunas otras imágenes. Y quieren que las analicemos con mucho gusto. O quieren que les haga algún video especial para ustedes. Igual con mucho gusto les voy a dejar mi correo. Para que se comuniquen conmigo. Perfecto. Entonces vamos a analizar esto. Quiero que se den cuenta. Desde que vemos exactamente lo mismo. Vemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué es muy obvio? Bueno. Porque si vemos aquí en... Pero si ustedes se dan cuenta de la mano. Está bastante larga. Pero en esta imagen que yo tengo. Pues ya la recortaron obviamente. Pero normalmente estaba... Bueno, originalmente es larga. Y chéquense hacia dónde está apuntando. Y como vuelvo a repetir. Esto es un aparato masculino. Miembro de un aparato masculino. Y fíjense hacia dónde va dirigido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y cómo tiene la niña la forma de la boca? Puesto que todos están entonando la misma canción. Deben de tener la misma articulación de boca. Fíjense los adultos. Pero los niños tienen la boca muy, muy extraña. Y no solamente eso. Vean la mirada de este hombre. ¿Hacia quién está viendo? Hacia la niña. Sabemos que la organización de los testigos de Jehová encubre mucho los pederastas. La pedofilia. Esto no es coincidencia. De hecho, ellos se percataron de esto. Y decidieron, ¿saben qué? Lo cambiamos. Es la única persona que cambiaron. Y obviamente, si nos damos cuenta aquí, pues ya esta persona está viendo a otro lado y ya no se parece nada en esto. Los niños, pues, tienen la misma forma de la boca. Un mensaje subliminal real es cualquier estímulo que los individuos no pueden percibir conscientemente. O sea, que los individuos expuestos al mensaje subliminal no se dan cuenta de nada. Los mensajes subliminales más comunes son los visuales. Es decir, imágenes o palabras que se muestran muy rápidamente a las personas y solo se perciben inconscientemente. Entonces, no solamente en el cántico aparece algo así. Aparece también un cántico subliminal. Este cántico subliminal es la canción número uno y quiero que prestes mucha atención a este mensaje subliminal. Este cántico trae un mensaje, pero la canción, si la pones al revés, trae el siguiente mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, pues como ustedes pueden ver Es algo muy impactante todo esto Si ustedes quieren que haga más videos sobre esto Hay muchas imágenes nuevas que yo no he visto Imágenes que me han sacado mucho de onda Suscríbanse, denle like, comentenme Para que yo me pueda dar cuenta que ustedes quieren más sobre este contenido Yo les debo un video acerca de la entrevista con mi familia Ya esta semana se estrena Ese video ya está Pero me pareció muy interesante este tema también Seguimos en contacto Mi nombre es Jaciel Para mi es un placer poderte ayudar Y poderte ayudar también En reafirmar en que has tomado una buena decisión En dejar esta secta Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!